muy buenas bienvenidos al episodio 261 del podcast fotografía stock hoy estrenamos año y estrenamos formato y para ello le he pedido al mejor fotógrafo de stock que se pase por aquí qué tal santi cómo estás como que el mejor como que el mejor feliz año a todos estar entre los 20 primeros qué tal empezamos el año muy bien muy contento y vamos vamos a explicar este nuevo formato porque claro la gente que está escuchando el podcast como siempre no va a entender qué pasa y es que para 2023 hemos decidido que esto va a ser también vídeo podcast así que estamos santi yo cada quien con nuestra camarita en dos puntos muy alejados del mundo pero vamos a empezar a grabar y para aquellos que os preguntéis y dónde está el maestro carrascosa no os preocupéis que también este año va a estar por aquí lo que vamos a hacer va a ser hacer más dinámico esto e ir cambiando las personas que estamos al frente de los metros hoy habéis visto que me para los que estéis en vídeo mi mi tripode es casero bastante casero eso es un es un vaso de vidrio pero funciona si hace hace la función hace la función y bueno pues la idea además estamos de aniversario o sea el podcast lo iniciamos el 1 de enero del 2019 y estamos ahora ya cumpliendo cuatro años cuatro años de podcast cuatro años de la academia de stock también ahora recientemente bueno próximamente perdón vamos a volver a abrir plazas a la academia stock ya puedes estar todos bien pendientes porque se vienen también novedades ahí y aprovechamos cada enero pues para añadir cambios cada vez que ha pasado un año que hemos cumplido un aniversario hemos ido añadiendo nuevas cosas a todo esto generando nuevos formatos así que bueno pues espero que este vídeo podcast os guste a todos a nosotros se nos complica un poquitito el tema de grabar y montarlo hay que ponerse guapo y conseguir buenos sitios pero vamos a ponerse guapo en mi caso va que como estoy en casa y estoy con los pelos a la virulé pues pongo la gorra y solventado pues pues eso y bueno pues te pedido hemos pedido a santi que venga aquí para hablar de cómo ha ido en 2022 porque volvamos a hacer una serie de episodios ya aprovechando que es enero mirando hacia atrás y también mirando hacia adelante no hay haciendo un poco de retrospectiva de todo lo que ha pasado este año para que entendamos hacia hacia dónde va el stock y qué es lo que han hecho los grandes fotógrafos y por eso decía pues que hoy hemos traído mejor por lo menos el mejor de los stockeros así que santi cuéntanos un poquito que ha representado el 2022 para ti bueno pues este año pues como a casi todos la vida personal manda y este año arranca o terminé el pasado básicamente con esto de la paternidad quiero contar varias veces por aquí entonces mi modo de trabajo ha cambiado bastante por rachas ha cambiado por rachas digamos digamos que antes era como más diésel y este año me ha tocado ir a a fogonazos ha ido más más gasolina ha costado mucho preparar las sesiones porque tenía menos tiempo y bueno mira justamente antes de hablar contigo está mirando un poquito qué es lo que he hecho este año digo pues la verdad que sí que se ha notado suelo hacer me suena en la verdad que les digo un poco de memoria pero que por ejemplo creo que 2020 2021 de alrededor de 50 entre 50 y 60 sesiones y este año voy a estar cerca de las 40 darle un poco así también es verdad que has aprovechado muchísimo la misma paternidad para hacer stock ah no eso por supuesto eso por supuesto sí sí claro que al final viene alguien nuevo a mi entorno y nadie se libra ni siquiera el peque sí sí claro de hecho desde que ya estaba en la barriga y la barriguita pues ya hicimos alguna sesión que menos menos mal que el niño te salió guapo porque claro sí sí ahora lo estás pensando no imagínate que tu niño sale feo que eso pasa tío bueno pues le querría del mismo modo eso por supuesto y le haría la misma fotos ya te lo digo pero no venderías igual supongo la verdad que no sé la verdad que en esto de los peques como están es un querubín sabes que no hay género en este caso entiéndeme no no lo sé supongo que sí sí es evidente que al final esto o sea a ver tú yo en mi entorno también mucha gente ahora tiene hijos y hay hijos que son feísimos carles tío estoy intentando ser polite por favor aquí venimos a no ser prácticamente correctos es innegable vamos a una hay bellezas que son más atractivas a la cámara y otra que es que menos es evidente pero bueno si que es verdad y esto lo digo de verdad que en el caso de los peques y más siendo tan peques que luego hay peques muy feos coño sé que es una realidad sí que hay peques que son feísimos estoy de acuerdo estoy de acuerdo que mi hijo es precioso claro por eso lo decía que digo menos mal que tienes esa suerte porque sí sí pero que si no lo fuese también diría que es precioso pero yo objetivamente lo puedo decir tu hijo es guapo para fotos y hay niños que yo digo no sirven para fotos cuando crezcan un poquito pues a lo mejor se arreglan pero de bebés son bebés feos y es que bueno el caso es que sí que que por unas cosas o por otras al final no se ha podido trabajar tanto pero bueno lo que sí que es verdad que he hecho es que generalmente han sido sesiones más trabajadas yo mira mientras hablo contigo estoy aquí viendo un poco las sesiones y te puedo decir que es rara la vez que he hecho una sesión con una única persona de hecho creo que las únicas que he hecho con una única persona fueron cuando estuve en cuando estuve en londres que ahí sí que cogía a dos modelos dos días diferentes luego aquí también tengo una una mujer senior de unos sesenta y pico años aproximadamente y poco más y poco más bueno y las que he hecho en estudio por supuesto estudio que he hecho hecho algo pero el resto mínimo dos personas y había sesiones con cinco personas siete personas diez personas doce personas que al final son sesiones un poquito más trabajadas que sean más trabajadas no quiere decir que me haya gustado el resultado de hecho si tengo un balance de este año se nota que no podía estar centrado porque luego también con otros proyectos personales que tengo también pues se lleva mucha mucha energía y al final pues por algún lado decae entonces bueno pero bueno puedo decir que que para cómo ha estado el año en lo personal se ha trabajado como como se ha podido se ha defendido entonces bueno contento con las producciones con el número que he podido sacar no con la calidad de las mismas creo que está un peldaño por debajo de otros años pero también tengo que decirlo y supongo que se debe a eso a que no podía estar tan centrado a a las imágenes a preparar mejor las sesiones y demás creo que se ha podido haber hecho se podría haber hecho mejor pero bueno que también digo que esto ha habido momentos más frustrado pero bueno hablando mucho conmigo mismo creo que son procesos por los que todos pasamos y hay veces que salen imágenes mejores y depende cómo estés tú también es un año en el que no has viajado demasiado o sea bueno también por lo mismo o sea que sí 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 por la paternidad no que bueno y escucha a londres bueno es que al final nos acostumbramos a un ritmo de vida que soy un súper afortunado que al final estuve mes y medio en los balcanes recorriendo una furgoneta estuve luego en londres y sé que efectivamente lo comparas con otros años y apenas he viajado pero que te has tirado dos meses de viaje eso es eso sí 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 bueno te digo que 2023 viene fuerte mi interés tengo tengo ahí varios viajes ya planificados pero bueno en el caso de secarles que creo que no ha sido el mejor año en cuanto a producciones pero que tal y como como ha ido mi vida pues pues ha ido sacando la cosa y encima como tengo a un nuevo prota y lo tengo aquí al lado pues puede ser que más fotos que más fotos ha llevado oye ya que ha sacado el viaje a los balcanes en furgo que la verdad que ya no me acordaba te quiero preguntar porque ya han pasado más de medio año desde que te fuiste a los balcanes cómo ha ido y luego si hiciste muchas fotos o no viajando y si has amortizado el propio viaje con las imágenes que ha sacado durante el viaje nada es imposible que lo amortice de hecho hice un vídeo en youtube creo recordar que hablaba de esto mismo de este viaje en el que desconecté muchísimo fíjate tengo aquí me quedan mucho por editar desde ese viaje pero fíjate tengo en esa sesión sólo 29 assets o sea nada nada se dispare en el mes y medio si dispara aquí sí sí por lo que tengo que ha sido un año de que se ha trabajado menos esa es la realidad se ha trabajado menos al menos en el stock de otros proyectos que tengo pues ha trabajado más y bueno pues es lo que te digo y que luego pues hay que conciliar familia cosa que antes no había que hacerlo de esta manera y es inevitable que te quita tiempo o sea que es que te quita lo ganas de otra manera pero a nivel productivo si es claro trabaja trabaja también es verdad que ahora para 2023 quiero que eso cambie se va a revertir de uno bueno porque se ha planificado la vida familiar de otra manera para poder producir más pero bueno es parte parte del caminos a uno tendrá su proceso vaya sabes que o sea lo primero que se me ha venido a la mente en cuanto has dicho esto es que el destino es tan cabrón que que te viene hermanito y no uno sino gemelos te imaginas la liada que es he tocado hasta madera por ti sabes que si le viene que si le viene gemelos claro que vamos que no por el mismo padre no va a ser sería buenísimo bueno la pregunta que todo el mundo se está haciendo te ha repercutido en ventas el haber sido menos trabajador o a ver entiendo que a lo mejor te ha desacelerado crecimiento que cuando a uno le va muy bien o a uno le va mal o regular lo importante es preguntar a compañeros a ver si no sólo a ti te va muy bien o cuando te va mal si no sólo te va mal no entonces de yo decir que este año he ido un peldaño por debajo de ingresos un poquito un poquito de respecto a 2021 también tengo que decir que 2020 2021 fueron especialmente buenos por tema pandemia vale pero igual que otros negocios le fueron fatal al esto que le vino muy bien entonces ahora está cogiendo un proceso normal proceso normal en mi caso por suerte es muy bueno claro lo comparas con 2020 2021 es que era buenísimo era buenísimo demasiado bueno entonces si tu pregunta es que si estoy contento con mis ingresos te tengo que decir que sí estoy muy contento porque al final se sigue trabajando y todo lo que tengo al final bueno pues por mi mayor referencia ahora mismo es stocks y después con lo que más trabajo tengo 11.360 assets y sigo vendiendo muy bien esa es la verdad en las micro sigo vendiendo bien y no no puedo tener no puedo tener queja ninguna entonces bueno ya digo que cuando sí que es verdad que yo he hablado con compañeros ya compañeros en lo mismo pues a los que le iba el año en 2020 2021 les iba muy bien pues este año les va bien no hay queja la verdad que no hay queja porque esto por suerte por lo que hemos hablado si trabajas y trabajas bien pues es que me duele la boca de decirlo no que es el trabajo el trabajo perfecto pero bueno tenemos que atender a una realidad quiere decir que todos los trabajos tienen mejores momentos y peores momentos y todo es debido a según qué causas no puede ser pues porque yo de luego este peldaño que voy por debajo desde luego no es porque haya trabajado menos fíjate que te he dicho que años pasados hice entre 50 60 sesiones y este año voy a acabar alrededor de 40 40 y poco quiere decir que no es que haya trabajado muchísimo menos entonces y además lo que he hecho he intentado que sea muy comercial sabes que no es una cosa que haya disparado entonces al final todo atiende a que bueno pues que es una gráfica esto al final ves una gráfica de 10 años de trabajo y tienes picos más arriba un poquito más abajo otros un poquito más arriba esto va así a parte de cómo has trabajado y demás y y los cambios personales que has tenido durante el 2022 también has tenido un cambio importante y es que el equipo que estás utilizando ha cambiado y sí 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 también de las de la sony 73 a la sony 74 y bueno estoy encantado y yo recuerdo el cambio cuando estuvimos juntos en malta la cuerda es que estamos hablando con las cámaras de quique era la 6600 y ambos en ese momento tú y yo tenía pues las 73 y la teníamos ahí y estábamos viendo o sea yo me acuerdo de estar viendo tú y yo la cámara de quique con el alcoo siguiendo y diciendo que es esto así de treno la hacía así efectivamente verdad que sí 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 ya tiene el auto foco diferente qué tal te ha ido con nada yo con 74 se encantó primero por precisamente por eso por sistema de enfoque estoy enamorada una barbaridad al final ya precisamente esta mañana hablaba con alvaro gonzález de hemos tenido una conversación súper larga de como sala de mil cosas y un momento de pasarlo del enfoque de su cámara y demás estoy peleando mucho con ella igual cambio porque tanto y al final yo decía eso mismo digo yo es que me acuerdo cuando en su día empecé con la sony 600 y son y perdón ni con 610 digo es que era una pelea constante con el foco cuando alguien venía andando hacia ti o corriendo tipo es que perdía un montón de imágenes y ahora con la con la 7 4 la verdad que es que no es ir sobre seguro genial y cuál ha sido el objetivo la lente del 2022 pues la desemplea es 35 milímetros y en verdad que hace poco compré el 24-70 y de de cuánto y 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 cuánto de sigma de sigma y encantado la verdad que estoy encantado con él pero es verdad que mira precisamente ayer tuve una sesión en la que iba fatal de luz había muy muy poca luz y mal además que fue una pena porque era un espacio súper bonito un modelo muy muy top pero la luz era era muy mala y por falta de organización como te comentaba antes que no hubieran que estar bien los trípodes se los dejé a un amigo que no le dices a víctor torres se lo deja un amigo no los tenía yo no pudiera la sesión sin 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 las luces que me hacían falta y bueno pues al final tuvo que disparar con el 35 a 14 porque me hacía falta que entrase luz como como fuese y ya te digo que estoy editando mucho esas fotos para poder mejorarlas porque la luz era muy muy mala qué lástima al final cuando no contemplas este tipo de cosas en la sesión se se jode un poco sí 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 otra de las novedades que has tenido en el 2022 y en este caso hemos tenido todos es que has tomado mucha tu figura ha tomado mucha más relevancia en la academia de stock estás ahí presente estás continuamente dirigiendo los directos estás dando también las consultorías estás pues eso no me gustaría que contaras un poquito cuáles son las planificaciones para 2023 vas a seguir estando a pie de cañón en la academia stock ahora que vamos a volverla a abrir cual yo ya lo sé ya que te tengo aquí es pregunta obligatoria bueno yo estar voy a estar siempre esto que los va en mi corazón por supuesto pero mira a eso empezó el podcast diciendo una cosa que me ha parecido muy interesante y no te quería cortar es que decías que cada año traemos cosas nuevas y traemos cosas nuevas hay que traerlas no es decir al final intentamos que pues cada vez ser mejores no es decir no es que hayamos dicho vamos a hacer esto que no es esto es así y así va a ser no al final escuchamos incluso nosotros propiamente hacemos autocrítica oye creo que esto que mojarlo creo que esto que hacer no sé que no intentamos siempre pues que vaya vaya mejor entonces por una tu pregunta de vuestra en la academia por supuesto pero creo que hacen falta más voces que porque al final esto del stock hay mil opiniones hay maneras de entender el stock y hay muchas de ellas que son válidas entonces creo que va a ser bueno que en esto que los tengamos más voces que hablen dentro de las consultorías pues para dar más opiniones porque creo que es que es interesante no que solo es que sea más plural porque por eso porque al final yo muchas veces digo pues todo lo que digo me parece súper interesante pero digo yo creo que hace falta una nueva visión nueva entonces creo que va a ser bueno que lo vengo diciendo que en las consultorías va a haber más profesionales dentro de la academia pues contando un poco a los stockeros qué es lo cómo mejorar cuáles son tips de pues precisamente para hacer sucesiones mejores y cómo optimizar todas estas estas imágenes para tener más ingresos básicamente genial la verdad que tengo ganas también de ver el nuevo formato bueno lo que decías que al final no va un nuevo formato sino que va a ser un formato innovado y lo mismo que esto no pues al final entendimos que mucha gente nos está demandando oye porque no haces vídeo podcast que también se pueda ver en youtube y tal pues aquí lo tenéis o sea justamente lo que estamos tratando continuamente es mejorar mejorar lo que ya hacemos igual que lo igual que yo creo que ya más allá de esto que eros o del esto es algo que yo aplicaría en mi vida siempre no hay y nosotros aprovechamos el inicio de año para poder organizar lo mejor y arrancar el año nuevo con estas mejoras pero pero vamos que la innovación se puede hacer en cualquier momento de del año por supuesto algo que me gusta mucho y que me gustaría también añadir en este formato normalmente lo hago en el en el podcast mío en el de nomad digital es preparar algunas preguntas rápidas a entrevistados para que contestes lo que te dé el corazón en este momento yo cuando escucho esto que hacen entrevistas a alguien de pregunta y respuesta rápida digo joder macho que ágil ha sido yo no contestaría tan rápido y veo que me ha llegado el momento y se puede contestar tan rápido no hace falta que contestes tan rápido pero sí que hay una serie de preguntas hice un listado me preparé un listado que tengo aquí en pantalla con 20 30 preguntas y he escogido algunas para 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 preguntarle entonces la primera es santi que le dirías a tu yo de 20 años pues ya sabía yo digo es que la gente mucho más ágil que yo pues que lo que has sembrado hace 20 años lo sigas manteniendo ya serían 40 con ello tres fuentes de las que has aprendido algo el último año durante el 2022 bueno pues de ti de aquí que he aprendido mucho este 2022 he aprendido mucho con mi hijo ya te lo digo muchísimo y mis amigos que son un tesoro que pondrías en un cartel publicitario si te dieran un cartel publicitario para poner el mensaje que tú quisieras en la plaza del sol de madrid que pondrías seguro ser más empático seguro ¿cuál destino de los que has estado tienes ganas de volver? ya lo sabes tú a costa rica de hecho nos vamos a ver prontito por aquí la verdad que yo también tengo muchas ganas de que vuelvas aquí además que no sé si la audiencia lo sabe o no pero que Iago es fruto de costa rica tu hijo se forjó en costa rica dices esto como si supieras que estabas ahí al lado menos mal que no escuchamos nada pero sí que estábamos bastante cerca y por último ¿hacia dónde te gustaría que fuera tu vida en los próximos cinco años? va pues seguir siendo dueño de mi tiempo yo creo que hubiese contestado muy similar tanto a esta como al resto de preguntas Santi muchísimas gracias de haber iniciado este nuevo formato del podcast y bueno pues que para toda la audiencia que ahora nos tenéis también en el canal de YouTube de Stockeros como siempre me gustaría que podáis hacer comentarios también estará el podcast como siempre ha salido en todos los formatos de audio entonces si podéis comentar qué tal os ha parecido qué cambiaríais si estáis esperando esto o puntuarnos en todas las plataformas donde nos escuchéis como siempre pues nos ayudáis un montón con esto nos despedimos como siempre vamos a estar cada semana ahora en el nuevo formato veremos qué tal se nos da Santi un abrazo y hasta la próxima venga un abrazote Carles chao 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 Gracias.